Para mí es un honor estar aquí y poder contarles algunas de las cosas que hago, que en este caso vamos a abordar el tema del paisaje desde una perspectiva un tanto diferente, un tanto singular, que espero que resulte interesante, que sobre todo despierte algunas reflexiones en torno a las diferentes formas en las que se puede abordar el estudio de la ciudad, del paisaje, etcétera, desde una perspectiva que es a la que más me interesa desde el punto de vista de la investigación y desde... no sé, oye bien, fenomenal, muy bien, que es la perspectiva, como digo, que más me interesa y que espero poder transmitir aquí es el abordaje de la historia del arte desde una perspectiva eminentemente cultural. Por tanto, en esta charla que he titulado como paisajes de magnificencia en la cultura festiva de la Edad Moderna o paisajes culturales de magnificencia, vamos a ver cómo el concepto de magnificencia, entendido en la Edad Moderna como un atributo de distinción que era propio de las élites políticas y sociales, se convirtió realmente en el signo de identidad del poder y luego, además, también, cómo fue capaz de generar toda una serie de espacios y toda una serie de narrativas que estuvieron caracterizados por todos aquellos elementos, elementos siempre de la teoría política de la Edad Moderna que se asociaron con la reinterpretación que los humanistas hicieron del concepto clásico de magnificencia y me estoy refiriendo a cuestiones tales como la riqueza, la suntuosidad, el lujo, el linaje, etc. Para entenderlo, quizás es preciso que también comprendamos que la magnificencia no fue en la Edad Moderna exclusivamente un atributo social o una categoría estética con la que definir comportamientos, obras o espacios propios de las élites. El hecho de que el concepto de magnificencia haya sido enviado con tanta frecuencia, incluso yo diría que de forma abusiva, tanto por parte de las fuentes históricas como parte de la historiografía contemporánea y que además a ese concepto se le haya asignado un valor como una especie de topoi de prestigio, es decir, como un cliché de prestigio, creo que ha llegado a vaciar un poco el sentido que verdaderamente adquirió el concepto de magnificencia. Ha hecho que el término magnífico o el término magnificencia se convierta en una especie de categoría estética con la que definir todo aquello que parecía, o también desde la perspectiva de la historiografía contemporánea, era asimilado a lo grandioso, a lo suntuoso o a lo espléndido. Pero creo que el concepto de magnificencia va en realidad de mucho más allá en la Edad Moderna. Creo que pasó a formar parte de la teoría política y que se convirtió en sí mismo en una forma de gobernar que estaba basada en la realización de grandes gastos de carácter suntuario y en la exhibición pública de la riqueza y del lujo por parte de las élites políticas y sociales. Algo que, claro, generó la necesidad de tener que encontrar una argumentación moral que lo justificase, una argumentación para la que, como solía ocurrir en la Edad Moderna, se acudió a los clásicos. Concretamente, en este caso, se acudió a Aristóteles, que ya había formulado una idea de magnificencia en la que ésta era entendida como una virtud moral propia del gobernante que, además, estaba siempre vinculada a aquel que hacía gastos propios y convenientes a su dignidad. Es decir, aparecía un vínculo directo con su dignidad. Bueno, a partir de los textos de la Edad Moderna, o a partir de ahí, los textos de la Edad Moderna se llenaron de referencias a la magnificencia, hasta el punto de llegar incluso a calificar como magnífico todo aquello que tenía que ver con el espacio cultural de la corte, especialmente a través de la arquitectura, de sus fiestas y de la riqueza de los ajuares domésticos o personales. Castillón, que todos conocemos por ser aquel que ha definido el modelo de cortesano en la Edad Moderna, decía precisamente en su obra El Cortesano, o definía la magnificencia como una forma de estar en sociedad que implicaba, por ejemplo, decía él, gran suma de caballos muy singulares para aprovecharse de ellos en la guerra y para holgarse en ellos en la paz, así como halcones, perros y todos los otros pasatiempos que convienen a las grandes señores y que son para dar placer a los pueblos. Y además, entendía también que la magnificencia era un concepto que estaba muy vinculado a la capacidad de organizar grandes y magníficos banquetes, fiestas, juegos, justas, torneos, romerías y otras cosas de gran utilidad. Hacía así Castillón que la idea de magnificencia entendida como un ejemplo de virtud pasase en realidad a formar parte de la teoría del espectáculo, en donde encontró una de sus mejores formas de expresión. Bastiano de Rossi, un personaje muy influyente de la corte de los Medici, lo expresó también con muchísima claridad en una de las relaciones que escribió sobre un festejo que se había realizado en tiempos del gran duque Fernando de Toscana a finales del siglo XVI, en 1589, donde apelaba concretamente a criterios de suntuosidad, de artificiosidad y de invención para describir un espectáculo que para él estaba compuesto por soberbios aparatos, fastuosos espectáculos e ingeniosas máquinas de coste inestimable que no sólo superaban las expectativas universales de todos, sino a la imaginación de los más expertos y de los más sabios. Creaba con ello una relación directa entre lo que considero que son los signos visibles de la magnificencia propio de este tipo de escenografías teatrales y la virtud de personajes muy influyentes dentro de la corte de los Medici, como Cosme I, Lorenzo el Magnífico o el propio Papa León X. Una virtud, además, que él vinculaba a la magnificencia que también se relacionaba con la promoción de grandes programas artísticos especialmente vinculados a la arquitectura. Esto era algo que también Castelloni había dejado claro en su obra El cortesano, cuando había definido su modelo precisamente de cortesanía o de cortesano como aquel que practicaba la magnificencia construyendo grandes edificios, decía él, que le proporcionasen autoridad y prestigio en vida, pero que también pudiesen asegurar su fama y su memoria detrás de él o tras su muerte. La idea sería, de hecho, muy utilizada y muy repetida por la teoría política a lo largo de la Edad Moderna, concretamente a lo largo de los siglos XVI y XVII, y además se relacionó con gran fuerza con el concepto de magnificencia a través de la capacidad que tenía el gobernante para generar espacios de prestigio que le aportasen dignidad. El jesuita Roberto Belarmino, por ejemplo, decía a comienzos del siglo XVII que la arquitectura reunía la cualidad de ser uno de los signos visibles de la magnificencia propia del gobernante, decía él, un gobernante dedicado a levantar edificios públicos y muy grandes para uso de todo el pueblo, para los cuales es menester, hacer grandes gastos y construir palacios, plazas, iglesias, hospitales, universidades y otros edificios suntuosos que ningunos hombres particulares puedan hacer. Algo que en realidad no era nuevo, recordemos que ya lo había expresado Vitruvio en el siglo I d.C., cuando hablaba de la magnificencia de los palacios y también la ponía muy en relación con la dignidad del propietario y también con esa capacidad que tenía ese propio propietario para poder hacer exhibición pública de su prestigio a través de la arquitectura. Detrás de Vitruvio lo harían prácticamente todos los tratadistas de la Edad Moderna, desde Alberti a Palladio, pasando por Vasari, por Scamozzi, por Serlio, etc. Todos ellos se encargaron de dotar a la magnificencia de una dimensión estética que iba a estar muy vinculada con la ciudad y con su arquitectura, entendidas como espacios que estaban concebidos específicamente para la exhibición pública del poder. Por eso probablemente cuando Francisco de Villalpando escribió en 1552 la introducción o la dedicatoria que le escribió a Felipe II, bueno, todavía a Príncipe Felipe, en la traducción que hizo del Tratado de Serlio, dijo o le recomendó al Príncipe Felipe ser aficionado a la arquitectura para con ella hacer muy grandes y reales edificios. Una actividad con la que, según Villalpando, podría continuar además con el prestigio de la dinastía. Decía él, por las muchas y muy suntuosas fábricas, por su majestad comenzadas en referencia a Carlos V y por vuestra alteza proseguidas. Porque, como más tarde diría Juan Gómez de Mora, cuando intentaba dar una justificación a sus retrasos en la construcción del Alcázar, por los edificios magníficos resplandecen las ciudades y villas donde están colocados y así, cuanto más lustrosas y adornadas están, por tanto, más nobles son tenidas y estimadas, con que atraen a los extraños, engrandecen su rey y hacen su nombre más loable entre las naciones más remotas. No es de extrañar, por tanto, que las imágenes de la arquitectura, las de las ciudades o incluso las imágenes del propio territorio, entendidas como unas formas de apropiación y como unas formas de posesión del poder, pasasen a formar parte de una gran cantidad de escenografías de la magnificencia y que, además, se convirtiesen en parte esencial de todas sus narrativas. Por eso, cuando el pintor francés, Stable Ser, representó la alegoría de la magnificencia, lo hizo de esta manera, disponiendo una figura que sostenía en una de sus manos el cuerno de la abundancia y en la otra los planos de un edificio, de una arquitectura. Y también, cuando la Casa Ducal de Saboya decidió crear un espacio que fuese una metáfora de su propia magnificencia en el castelo de Valentino, en Turín, lo hizo mediante una sala que estaba presidida por una imagen muy parecida a la que acabamos de ver, también una alegoría de la magnificencia, representada en este caso a través de una figura femenina acompañada de unos putis que derramaban monedas como símbolo de riqueza y también de una figura, como vemos, que mostraba en una de sus manos una arquitectura, los planos de un palacio, creando una narrativa visual que acababa de completar su sentido, además, con la inclusión en los monetos de toda una serie de pinturas que representaban los grandes programas arquitectónicos de la Casa Ducal de los Saboya y también parte de su territorio. En realidad, era algo muy parecido a lo que el marqués de Santa Cruz ya había hecho en el patio del viso del marqués, cuyo propietario se valió también de la representación de las ciudades en las que había logrado sus mayores victorias militares para exaltar su magnificencia, su prestigio, creando un programa iconográfico que vinculó su propio linaje, otro de los elementos que, además, como he dicho al principio, formaba parte de la transmisión de la idea de la magnificencia con la creación de espacios, en este caso, concretamente, a través de una sala específicamente dedicada a este concepto. La verdad es que ya de forma casi contemporánea en la Florencia de los Medici se estaba ensayando esta misma forma de establecer narrativas visuales de la magnificencia a través de la exhibición del territorio y de la ciudad como elementos esenciales que constituían signos visuales de ese concepto. Lo hizo a través del Palacio Vecchio, decorado también con toda una serie de vistas de ciudades, concretamente se trataba de las ciudades imperiales de los Asburgo, que iban a quedar incorporadas al patrimonio territorial de los Medici con motivo de un acto celebrativo, además, que tuvo como espacio de desarrollo este mismo palacio. Concretamente se trató de la boda entre Juana de Austria y Francesco de Medici, que fue exhibido dentro de un ambiente internacional de lujo, de suntiosidad y de prestigio en el entorno de todas las cortes europeas. Bueno, lo cierto es que la representación del territorio, un territorio poseído y dominado, constituyó en la Edad Moderna una especie de exigencia del poder. Por eso, probablemente, cuando Carlos V inició su campaña en Túnez, se hizo acompañar de Vermeille, un pintor de la corte de Margarita de Austria, con la intención de que recrease todos los grandes hechos militares de su reinado en algunos lugares muy específicos y muy emblemáticos para la monarquía, en Pavía, en Roma, en Túnez, creando un conjunto de imágenes emblemáticas de la vinculación entre lo que era el poder y el dominio que tenía ese poder sobre el territorio como elemento de prestigio. Como sabemos, todas estas pinturas darían lugar a esa serie de los doce tapices de la conquista de Túnez que se convirtieron en una de las piezas claves de la construcción o de la expresión de la idea de la monarquía y de la magnificencia en la corte de los Austrias. Aunque estas imágenes que estamos viendo creo que son lo suficientemente explícitas de esta idea, lo que sí me gustaría precisar es que no se pueden entender bien, creo, sin tener también en cuenta lo que creo que es una de las claves de lectura esenciales de estas imágenes. La consideración de la estructura de la corte como un centro muy potente de poder que estuvo dotado en la edad moderna de una entidad propia desde el punto de vista cultural y artístico. Como una creación, como decía Jacob Burkhardt en su ya conocida publicación de la cultura del renacimiento en Italia, una creación artificial, calculada y consciente. Una creación que era la base sobre la que se creaban todo este tipo de espacios de magnificencia que se iban a completar en palacios, en villas, en jardines o incluso en ciudades. Unos espacios que fueron escenarios de fiestas en las que realmente el concepto iba a adquirir su propio sentido creando un vínculo muy interesante entre la teoría política, la teoría de la magnificencia y la teoría del espectáculo. En este contexto me gustaría que prestásemos atención a una realidad que desempañó un papel fundamental en relación con este tema y me refiero a la importancia que adquirió el viaje, entendido como un mecanismo que pasó a formar parte de la práctica política moderna, poniendo además en movimiento a unas estructuras de poder a través del territorio en un ambiente de internacionalidad que daría lugar a multitud de espacios de representación. Se trataba, o lo vamos a ir viendo, de unos espacios en los que en general lo que existía era una especie de obligación de vivir con lujo, con suntuosidad, con profusión, en un ambiente de magnificencia y ello se convirtió realmente prácticamente en un tópico. Y además en estos espacios, en palacios, jardines, cámaras de maravillas o teatros urbanos y cortesanos, podemos decir que se dio o se concretó la idea del espectáculo como caleidoscopio en donde se hacían visibles todas las formas de expresión propias de la magnificencia. Las que ya he comentado anteriormente, la riqueza de los ajuares, la etiqueta cortesana, el ceremonial, los artificios decorativos y en realidad un largo etcétera de recursos que fueron empleados siempre como signos visibles de distinción que estuvieron muy relacionados con este concepto. Los ejemplos de la capacidad que tuvo el espectáculo para crear estos espacios son muy numerosos. Incluso el espectáculo sirvió en muchas ocasiones de excusa para crear toda una serie de narrativas visuales de magnificencia mediante la creación de espacios artificiales pensados como escenografías de prestigio. Y pongo el caso, por traer simplemente un ejemplo, de esa fiesta que organizó el conde de Castelar, por entonces virrey del Perú, en 1674 en la audiencia de Lima. Una fiesta que pensó él organizar para el cumpleaños de una reina, de Mariana de Austria, que ni siquiera iba a estar presente en esa fiesta y que probablemente ni siquiera tuvo noticia de que se había organizado. Es decir, una fiesta cuya única finalidad iba a ser realmente la de crear una puesta en escena a mayor gloria del virrey y también de la corte virreinal. Y por eso la relación precisamente nos cuenta cómo los asistentes vistieron galas, cadenas y joyas, dice la relación como semejante festejo requiere y también nos cuenta que se adornó el cuarto bajo de la audiencia con pinturas, insignias y tapices, que se creó un jardín a la italiana inspirado en los libros de Ars Topiaria que el propio Virrey tenía en su biblioteca y además que también todo el banquete fue servido con una serie de fuentes de plata que era el emblema de la riqueza limeña, de la riqueza de la ciudad y por tanto era también un emblema de la riqueza, del poder que poseía ese territorio. Pero me gustaría volver al tema del viaje y más concretamente al papel que desempeñó el viaje en la construcción de las narrativas visuales de la magnificencia, aprovechando además los numerosos viajes que se realizaron por parte de las cortes europeas a lo largo de los siglos XVI y que fueron recorriendo ciudades y territorios por los que los cortejos iban discurriendo. Carlos V en su discurso de abdicación en Bruselas, bueno, hacía un poco de ilusión a esa experiencia viajera de la corte que él mismo había podido experimentar. Y hay que decir que el discurso de los espectáculos que se celebraron en el contexto de estos grandes viajes concebidos, como he dicho anteriormente, como una forma de gobierno a partir del desarrollo del ejercicio del poder sobre el territorio, constituyen, creo, un buen ejemplo de estudio de lo que estoy diciendo. Se trataba de viajes planteados con una finalidad política en los que el despliegue de los signos visibles de la magnificencia funcionó como un elemento común de comunicación. Algo especialmente interesante si tenemos en cuenta que se desarrollaron en un ambiente internacional y que ese ambiente internacional actuó como catalizador para la creación en Europa de un espectáculo cultural común y también de un espacio cultural común. El viaje que emprendió la corte española a mediados del siglo XVI a través de sus territorios recorriendo Italia y Alemania hasta llegar a Bélgica, a la corte de María de Hungría, representa sin duda uno de los momentos más representativos de cómo la cultura del espectáculo, promovida en este caso por un viaje, se convirtió en un modelo de construcción de la idea de magnificencia y también de cómo esa idea apareció vinculada a determinados espacios. Para entenderlo debemos comprender cómo, porque esto realmente hay que hacer un poco un ejercicio de volver atrás en el tiempo y pensar cómo pudo ser que toda una corte con sus estructuras políticas, sus estructuras culturales, artísticas, etcétera, se pusiese en movimiento durante nada más y nada menos que tres años, desde 1548 a 1551. Algo que creo que solo podemos entender si entendemos la importancia que adquirieron estos viajes y también los espectáculos asociados a ella como una forma de gobierno en sí misma. De hecho, lo que motivó este viaje de la corte española a través de los territorios europeos fue el reparto de poder que en estos momentos se estaba produciendo en ese espacio europeo entre los Habsburgo y también la presentación en el entorno europeo del sucesor del príncipe Felipe, el que sería el futuro Felipe II, como heredero de un amplio territorio que debía conocer y sobre el que además de alguna manera debía también hacer un acto de dominio. Podemos hacernos una idea de la política de prestigio que se pudo desarrollar en este gran viaje del poder por Europa, de los espacios de representación que se generaron en él y del uso que se hizo de la presencia del territorio y de la propia imagen del poder sobre ese territorio como un instrumento de propaganda. Lo vamos a ir viendo, aunque realmente me gustaría destacar también la importancia que tuvieron los viajes como experiencias formativas muy vinculadas al propio hecho de recorrer el territorio. Algo de lo que los escritores de la Edad Moderna dejaron constancia en multitud de ocasiones en León X, por ejemplo, el Papa Medici inició un viaje en 1502 a través de Francia y Alemania decían los cronistas del viaje que para ver el mundo. Y Francisco I de Medici poco después, bueno, unos cuantos años después, hizo o emprendió otro viaje por recomendación del Duque de Alba realizando un recorrido por España decía él para ver el mundo y costumbres y ciudades distintas a las suyas. Y el príncipe Felipe emprendió también este viaje por Europa al que me estoy refiriendo para satisfacer aquel insaciable y desemprenado deseo de saber y conocer que Natura puso en todos los hombres, el cual no puede mejor ejecutarse con la peregrinación y ver de tierras extrañas. Es decir, Felipe II, en este caso el príncipe, se convertía en una especie de Ulises, ese príncipe viajero de la antigüedad que gracias a sus viajes había podido conocer todas las costumbres y las ciudades de muchas gentes y de muchas naciones adquiriendo de este modo sabiduría. Lo cierto es que el viaje proporcionó a la corte española la oportunidad de entrar en contacto con un espacio social y cultural, el de las cortes italianas que hasta entonces era para muchos desconocido y también pudo entrar en contacto con la realidad artística de Alemania y de los Países Bajos, en donde conoció, por ejemplo, los grandes palacios y los grandes jardines también de Heidelberg, de Terburen, de Bruselas y donde entró en contacto con el fenómeno del coleccionismo, algo muy importante. Y, por supuesto, con las escenografías de la magnificencia que en aquellos espacios estaban ejendo. Sobre todo, con algunas que organizó María de Ubría en la corte de Minch, luego las vamos a ver en imágenes, y en su gabinete de la corte de Malinas, en donde albergaba una gran cantidad de retratos, muchos de los cuales luego pasaron a formar parte de la colección real de Felipe II. Entre las obras que toda la corte pudo observar, figuraban algunas de Lucas Cranach, de Van Eyck, de Van Orley, de Antonio Moro o de Roger van der Weyden, que se incorporaron a sus colecciones. Todo esto creo que dotó a este viaje de unos espacios muy interesantes y de una dimensión fundamental desde el punto de vista cultural en la que la contemplación de los espacios públicos y privados, tanto de las ciudades como del territorio, desempeñaron un papel fundamental adquiriendo una categoría esencial como paisajes culturales. La corte francesa vivió también su propia experiencia viajera vinculada a los espacios de la magnificencia. En 1495, por ejemplo, Carlos VIII realizó un viaje desde Lyon que le permitió entrar en contacto con todo el arte italiano y con sus espectáculos. Recorrió Turín, Florencia, Roma, Nápoles y fue ahí precisamente donde entró en contacto con algunos artistas como Leonardo o como Rosso y Primaticcio que incorporaría posteriormente a su propia corte y a sus propios usos artísticos. También tuvieron la oportunidad de contemplar en Florencia obras como el David de Miguel Ángel, en Mantua, los frescos de Manteña o las monedas de Siena y de Nápoles. Todo ello hizo que el rey y la corte francesa, en este caso, se pusiesen en contacto con una nueva realidad cultural que hasta entonces no conocían. El viaje, con su recorrido por los espacios de magnificencia, se iba a convertir así en una especie de experiencia cultural, una experiencia también con una importante dimensión política y estética que iba a estar siempre configurada por el telón de fondo que proporcionaba siempre la cultura cortesana internacional. Pero me interesa, no obstante, que nos fijemos en un viaje al que ya me he referido y que tuvo una importancia decisiva como elemento generador de espacios de magnificencia. Unos espacios que además fueron elevados en el contexto del espacio cultural europeo a la categoría de modelos. Unos modelos que estuvieron vinculados de forma muy estrecha, además, con las ciudades, con los espacios de prestigio y con la magnificencia. Me refiero, en este caso, al viaje que ya he comentado, que realizó la Corte Española por Europa, recorriendo los territorios europeos a mediados del siglo XVI. Fue un viaje que estuvo repleto de actos celebrativos que, en realidad, por estas fechas estaban ya totalmente codificados, es decir, incluía siempre la tradicional entrada o recepción a la entrada de la ciudad con los arcos triunfales, el desfile por las calles de la ciudad o algunos festejos que se realizaban en espacios públicos y privados. Las relaciones de estas fiestas, de hecho, aparecen en muchos casos, o cuando las leemos, nos parecen más guías de viaje que relaciones de fiestas, porque siempre se habla de las ciudades, se las describen, se exalta siempre la antigüedad de sus orígenes y se hace una descripción muy detallada de aquellos monumentos y todos aquellos elementos que configuran los elementos de distinción y de caracterización del territorio que estaban enfocados al conocimiento de un público general al modo de una guía de viaje. Pero si por algo resulta interesante este viaje de la Corte Española es por el hecho de que, siendo para muchos el contacto que tenían o el primer contacto que tenían con los territorios italianos y con su realidad artística, su puesta en escena se realizó a través de unas narrativas visuales construidas a partir de esos signos visibles de la magnificencia que estoy mencionando y, además, teniendo como telón de fondo el espectáculo. El primer momento destacado de este viaje se produjo precisamente en Génova, un espacio en donde los miembros de las élites española e italiana pudieron acceder al palacio de Andrea Doria y entrar en contacto con lo que por entonces era una verdadera concreción de la magnificencia entendida en el más pleno sentido humanista. Calvete de la Estrella, el cronista del viaje, lo describía, como podemos ver en la pantalla, como una asuntosísima casa de un solo cuarto y, de su grandeza, una de las mejores y de las más bien edificadas que hay en el mundo. De tan excelente edificio, con tantos jardines, fuentes y mármoles maravillosamente labrados, que es digna de tan valeroso y excelente varón como el príncipe Doria. Es decir, Calvete de la Estrella lo que hacía era poner el acento en el vínculo entre la riqueza, la suntuosidad y la virtud que los humanistas habían relacionado con la magnificencia y la concreción arquitectónica que todas esas ideas reunían en este palacio. Nos cuenta la relación del viaje, además, que en su sala principal se celebró el banquete de recepción de la corte española, un banquete que, además, tuvo lugar entre ricas tapicerías y objetos suntuarios. Dice la relación con el grande aparato que tenía para servir y recrear al príncipe y dar contentamiento a su corte y en la buena orden y concierto que en proveer el palacio de su alteza tenía. Es decir, reforzando el mismo concepto que estoy indicando. El correlato de este espacio de magnificencia fue también, en el contexto de este viaje, el palacio del Te de Mantua, la obra de Julio Romano, que era una casa de placer del duque de Mantua, que nuevamente se describía en unos términos similares a como hemos visto en relación con el palacio Doria. En este caso era una muy grande y hermosa casa que verdaderamente parece un laberinto por la multitud y variedad que tiene de ricas salas y saletas, cámaras y antecámaras y otros aposentos altos y bajos, con tanta diversidad de puertas en todas ellas que era mucho de maravillar. Es decir, un espacio donde los criterios de variedad y de diversidad que comenzaban a ser identificados con este espacio cultural y artístico cortesano quedaban muy bien definidos a través de la narrativa visual de la idea de magnificencia. El autor de la relación del viaje hablaba también de este palacio como un compendio, decía él, de toda la hermosura, riqueza y policía que en Italia le junta. Y no solo lo decía por su arquitectura, es que lo decía también por la decoración de todos los tapices y todos los elementos artísticos que le decoraban. Con criterios muy parecidos a estos, se referiría también al palacio del té de Mantua el autor de otra relación de los grandes viajes políticos que se produjeron en Europa. En este caso, un viaje que emprendió la corte francesa desde Cracovia hasta París con la intención de coronar a Enrique III como sucesor al trono de Francia, de Carlos IX y por tanto como nuevo monarca del gran poder francés de la época. En este caso, también la corte se detuvo en Mantua, en el palacio del té, que en esta ocasión el cronista lo definía como una magnífica mansión de placer, en donde la corte además pudo disfrutar del, se dice en la relación, del jardín desde la galería. Pudo contemplar también la pintura de los Gonzaga y las bellas pinturas y estucos que decoraban las estancias con las raras invenciones ideadas por Julio Romanos, dice el autor de la relación. Es decir, la corte tuvo la posibilidad de entrar en contacto con el coleccionismo como una actividad de prestigio que iba a quedar también muy vinculada a los conceptos que estamos indicando. Todo, además, después de haber recorrido una escenografía urbana que había tenido uno de sus hitos principales en el arco de triunfo que se había creado con una gran escenografía y que, además, en cuyo recorrido toda la corte había podido también visitar la iglesia de San Andrés, el palacio de San Sebastián de Mantua y contemplar la serie de los triunfos de César de Manteña que tantísima influencia iban a tener desde el punto de vista de la configuración y de la puesta en escena de la fiesta urbana en el Renacimiento. Como en el caso del viaje de la corte española, este viaje de la corte francesa al que me acabo de referir, aunque duró mucho menos, realmente fueron solo tres meses desde la salida de Cracovia hasta el ingreso de la ciudad de París, proporcionó también a las élites de la corte francesa la posibilidad de conocer un territorio y especialmente unas ciudades que habían recibido ya muchas influencias políticas, culturales y artísticas de Rosasburgo y que iban a determinar el camino que iba a emprender el entorno cultural y artístico francés en los siguientes años. Y lo interesante es que lo hizo, además, en un ambiente también repleto de fiestas que fue, de nuevo, el que proporcionó el marco adecuado para la exhibición de los signos distintivos de la magnificencia. Desde Cracovia, por ejemplo, la corte llegó a Viena, el centro del poder imperial por entonces, y desde allí se dice que atravesó el Ducado de Baviera, el condado de Tirol, cruzó los Alpes y desde allí avanzó por territorio italiano hacia Venecia, Ferrara y Mantua. Desde Mantua fue hacia Turín, que era la capital del poderoso estado de los Saboya, y finalmente llegó a Lyon, ya en territorio francés, para dirigirse a París. La creación de escenografías de magnificencia dedicadas a exhibir el poder de los gobernantes y de las élites tuvo, en este caso, momentos estelares como el que estamos contemplando en la imagen que aparece en la pantalla. Concretamente, se trataba del ingreso en Venecia, en donde el propio Paladio construyó una loja, la loja que podemos ver en la imagen, hizo un arqueo triunfal, la imitación de los arcos triunfales romanos, concretamente el de Septimio Severo, y además, la fiesta contó también con la colaboración de artistas como Tiziano y Tintoretto y Veronés, que representaron las imágenes de la vida del rey que aparecían en los arcos. La relación del viaje se refiere precisamente a esta escenografía como la mayor magnificencia y el aparato de recepción más elevado, valeroso y suntuoso que jamás se hizo en la ciudad. Pero, no obstante, si hubo un espacio en el contexto del viaje de la Corte Española que reunió todos los signos de magnificencia hasta convertirse en un modelo para toda la configuración de este tipo de espacios, ese fue el de los espectáculos que sirvieron de broche final a las jornadas de entretenimiento que ofreció la Corte de María de Hungría. Los espectáculos tuvieron lugar en una ciudad, en Vinch, y fue allí precisamente donde transcurrió el conjunto de espectáculos más significativos de la cultura y de la mentalidad cortesana del momento. Fueron festejos que se desarrollaron durante nuevos días y reunieron todos los elementos constitutivos de la cultura cortesana del momento. El triunfo, la mentalidad caballeresca, la mitología, el mundo de la magia, el coleccionismo... Todo ello aprovechando, además, ese marco espacial que brindaban los calacios de María de Hungría y también el marco de sofisticación, de lujo y de maravilla que se hicieron presentes, por ejemplo, en el banquete de la Cámara Encantada, que podemos ver a la derecha en estas imágenes, en donde aparecían unas paredes que estaban revestidas con los triunfos de estipión, es decir, con las tapicerías emblemáticas de la corte. Aparecía un techo decorado con dos espejos colgantes adornados con escudos reales de los que salían rayos, un cielo azul y estrellado del que comenzaron también a descender rayos, truenos, confetis, aguas de azahar, rosas, tres mesas distintas, es decir, toda una escenografía que realmente implicaba un conocimiento muy profundo de los avances de la escenotecnia italiana y que constituían en este momento también un elemento de prestigio que jugó un papel fundamental dentro del conjunto de las cortes. Estas fiestas fueron difundidas a través de un elevado número de relaciones por toda Europa y quedaron en la memoria colectiva de las cortes europeas como la quinta esencia del espectáculo cortesano. Crearon un modelo que fue copiado, difundido y ensayado por todas las cortes en un intento de apropiación de la magnificencia de los austrias por parte del resto de los poderes. Pero un ejemplo de cómo todas estas ideas se pusieron en práctica lo tenemos también en otro de los grandes viajes que se desarrollaron en Europa del siglo XVI por parte de una importante corte, la de Carlos IX y la de su séquito, que emprendió un viaje por las provincias francesas a mediados del siglo XVI y fue entonces en este contexto cuando se organizaron unos espectáculos que conocemos o se conocen precisamente como las magnificencias de Catarina de Medici. Antoine Caron, un pintor francés, compuso toda una serie de obras que mostraban en carácter retrospectivo algunos de los espacios más destacados del viaje. Todos estos espacios además relacionados con las residencias emblemáticas del poder de la dinastía de Luzvaluá. Podríamos ver, como aquí en esta imagen, la salida o la partida de todo el cortejo del castillo de Anet. También se representó el festival acuático de Fontainebleau, los jardines de las tuyerías, las excursiones a la isla de Bayona, un torneo en Quintén o el valete puesto entre la virtud y el amor. Pero lo interesante de estas imágenes es que Antoine Caron, el pintor, lo que hizo fue reunir en todas ellas una sola imagen de acontecimientos que habían ocurrido realmente en jornadas diferentes. Es decir, lo que hizo fue forzar deliberadamente la representación para crear toda una serie de espacios ideales que tuviesen siempre como telón de fondo espacios representativos de Luzvaluá. Por ejemplo, los palacios de Fontainebleau, el jardín de las tuyerías, etcétera. Una visión manipulada que también fue aportada por la colección de tapices conocida como los tapices de Luzvaluá, unas piezas emblemáticas de la magnificencia de la dinastía en los que la escena que recreaba la partida de Anet, por ejemplo, del castillo de Anet fue manipulada para mostrar una visión. Bueno, aquí aparecen varias imágenes de esas jornadas diferentes que aparecían, pero concretamente la partida del castillo de Anet fue manipulada para mostrar, como decía, una visión, si cabe, más magnífica del espacio porque en realidad no tuvo lugar en Anet, la partida del cortejo, sino en el castillo de Maúr, que era muchísimo más modesto, de manera que era mucho más conveniente ofrecer una imagen de otro espacio de prestigio de la corte. Lo que se intentaba en este caso era ofrecer un testimonio visual de la magnificencia de Luzvaluá, de los que también formó parte el álbum conmemorativo de las fiestas que fue, aquí vemos alguna otra imagen más, fue distribuido y de un álbum que se constituyó para la fiesta, fue distribuido por todas las cortes y además en él se representaron toda una serie de medallones de oro que fueron repartidos entre los asistentes en la última jornada de las fiestas de Bayona, es decir, un reparto de monedas asociadas a la riqueza que estaba directamente vinculado a uno de los signos visibles de la magnificencia. En el fondo, tanto los tapices de Luzvaluá como los dibujos de Carón o en el álbum de Bayona, realmente lo que hacían no era sino participar de la misma idea que inspiraría la creación ya en el siglo XVII de algunas imágenes como esta pareja de retratos que Bruegel dedicó a los archiduques Alberto, Isabel, Clara e Eugenia y en los que como telón de fondo de esas imágenes de poder se exhibían los palacios y el territorio que dominaban, unos espacios que realmente lo que estaban representando era el dominio del territorio por parte de ese poder. La misma idea que por otra parte, bueno, aparece también en estas otras imágenes donde aparecen todas las residencias representadas en ese contexto territorial de dominio y era una misma idea que fue también asumida por una de las grandes obras de propaganda en las que la ciudad y el territorio fue exhibido como elemento emblemático del poder, en este caso de la Corte de los Saboyá por Europa. Se trataba del Teatrum Sabaudiai, un álbum espléndidamente decorado del que se hizo además una edición en Amberes por parte de uno de los editores más prestigiosos de la época por Cristóbal Plantino y que fue difundido entre todas las bibliotecas del momento. Vemos aquí otra de las imágenes de uno de esos espacios y en relación con este tema me gustaría para terminar poner el acento en cómo la literatura celebrativa se convirtió en sí misma en un espacio literario de magnificencia, en unos espacios que en este caso estaban construidos a partir de la palabra y de la imagen y que estuvieron muy vinculados a la representación del paisaje y de la arquitectura. Bueno, algo que se puso de manifiesto en las propias relaciones dedicadas a narrar los viajes y que apareció, estuvo presente prácticamente en todas ellas. La literatura celebrativa, en este caso la literatura de espectáculos y de viajes entendido como instrumento de propaganda que se difundía entre un amplio público también sirvió como un instrumento para, de alguna manera, caracterizar y difundir los elementos de la magnificencia. Se decía, por ejemplo, en relación a la obra que narraba el viaje de la Corte Española para Europa, que no había biblioteca ilustre en Europa que pudiera apreciarse de la riqueza de sus fondos si no tenía un ejemplar de la edición del suficitísimo viaje. Y, de hecho, sabemos también que el propio autor, Calvete de la Estrella, envió unas copias muy lujosamente encuadernadas a María Tudor, a Eduardo VI o al obispo Gran Vela, por ejemplo. Y sabemos también que la entrada de Carlos IX e Isabel de Austria en París en 1571 contó con nada más y nada menos que seis relaciones iluminadas que también estaban destinadas a los miembros de la familia real y que además fueron difundidas como regalo de prestigio entre las diferentes cortes. Las relaciones de viajes y de espectáculos se convirtieron, por tanto, en instrumentos de difusión de los modelos de magnificencia y aportaron además una valiosísima información sobre los criterios estéticos a los que debían responder. Proporcionaron, por ejemplo, información sobre el espacio social de la magnificencia, también sobre la construcción visual de los espacios cortesanos y también sobre la topografía, la visión de las ciudades o la de su arquitectura. La relación de la corte del viaje que emprendió Francia a través de los territorios europeos o de las ciudades europeas, por ejemplo, describía con muchísimo detalle ciudades como Troyes, Lyon, Bayona, Nantes, Clermont y ofrecía además una visión del territorio y de todos sus espacios que era muy complementaria de algunas otras obras. Bueno, vemos aquí como el término de magnificencia en todas ellas se utilizaba, como además formó parte de las representaciones que aparecían en estas grandes obras. Como podemos ver aquí también, sus palacios y el territorio formando parte de esas imágenes emblemáticas de las relaciones de viajes y de fiestas. Y, como decía, lo especialmente destacable es que al mismo tiempo en que estaban narrándose estos viajes de las grandes cortes por Europa, se estaban produciendo también algunas de las obras sobre vistas de ciudades, topografía, etcétera, que fueron más emblemáticas dentro de la cultura visual. De la edad moderna y que además sirvieron de modelado para la puesta en escena de muchas obras. Nos vemos aquí también. E incluso hay que decir que estas imágenes aparecieron integradas en el discurso escenográfico de las propias fiestas. El simple hecho de que los autores decidiesen incluir la imagen de la ciudad y del territorio en las relaciones creo que nos da una idea muy clara de la idea de la importancia que tuvieron y de, además, cómo se utilizaron desde el punto de vista de la propaganda y de la difusión de la idea de magnificencia. Fueron utilizadas, por ejemplo, esta imagen de Amberes en una de las fiestas más emblemáticas del siglo XVII, aprovechando, además, la representación del territorio desde el punto de vista militar, también como ejemplo de dominio y de poder. Veamos estas magníficas representaciones de la ciudad de Amberes que se hicieron en el siglo XVII. Aquí vemos una imagen que directamente representa la fortaleza de Amberes, que era un emblema también del poder que los archiduques Alberto y Isabel Clara Eugenia detentaron sobre la ciudad en el siglo XVII con estos grandes e importantes perfiles representados por algunos de los más importantes impresores y grabadores del momento y, además, unas imágenes de la ciudad y del territorio que en estos mismos discursos de las relaciones festivas se integraban a la perfección con la representación de otros espacios de la ciudad que formaban parte de estos mismos discursos de la magnificencia. Sin embargo, vemos todas estas obras, pero realmente la posibilidad que nos han proporcionado las relaciones de fiestas, de disfrutar de ilustraciones que estuviesen en ellas integradas han sido muy pocas. Por lo que se refiere a los viajes europeos que hemos ido viendo, casi ninguna relación acompañó sus explicaciones con dibujos o grabados y únicamente en la obra del Felicísimo Viaje, la que recorría o la que contaba el recorrido de la corte por Europa, simplemente se incluyó este arco de la entrada de la corte en Amberes, pero muy pocas relaciones realmente contaban con representaciones. Por lo que se refiere a las entradas de Enrique III en las ciudades italianas, por ejemplo, solo la de Mantua contó con un gran aparato iconográfico y no obstante, y a pesar de eso, hay que decir que a través de la palabra estas relaciones consiguieron configurarse con unos textos muy importantes con dimensión figurativa que tuvieron una gran repercusión desde el punto de vista de la configuración visual de la imagen y del territorio concebido como espacio cultural a lo largo de la Edad Moderna. Eran obras en las que el lector espectador tenía una visión mediatizada de la ciudad y del territorio porque era una visión que estaba concebida como exponente del paisaje cultural del momento y que creo que aporta una visión diversa de cómo la aproximación a la concepción del territorio como espacio cultural y como espacio de poder se integró dentro de los usos y las narrativas visuales de la Edad Moderna desde una perspectiva diferente a aquella que formaba parte simplemente de la recreación de espacios paisajísticos y naturales en algunas de las colecciones de pinturas de las grandes cortes europeas. Nada más, muchas gracias.